La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este día se realizó una feria del empleo en la Piedad, donde se ofertaron más de 600 vacantes, además de promover el estudio en las personas de la ciudad. Para nosotros es muy grato que instituciones tan prestigiadas como la Prepa Mártires, como el Cebetis, como la Univa, como el Tecnológico de la Piedad, por el Instituto Morelos, por mencionar algunos, hayan hecho caso a este llamado, porque nosotros sabemos que México sí estudia y sí trabaja. Nosotros sabemos que cuando se quiere, se puede, y que las oportunidades hay que aprovecharlas, porque tenemos que crecer 600 vacantes en diferentes puestos. Tenemos desde FAMSA, Telcel, Coppel, Delta. Farmacia Genérica, Bimbo. Eso sería muy importante, que las gentes de los alrededores vinieran, porque sí es una oportunidad de poder accesar a alguna actividad laboral, para que después ellos puedan crecer un poquito dentro de las familias. Económicamente está la situación muy difícil. Nosotros iniciamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sus solicitudes elaboradas para que los entreguen a las empresas donde quieran ellos accesar, y nosotros si no tienen, aquí les proporcionamos algunas para que las llenen, tienen que traer su copia de credencial de lector, un comprobante de domicilio. El sistema DIF Michoacán efectuó la entrega de 60 sillas de ruedas en beneficio de igual número de niños menores de 12 años que padecen alguna discapacidad o enfermedad, de 14 municipios de la entidad de la región Zamora-Uruapan. La directora de Asistencia e Inclusión Social, Citlaly Montejano Monroy, enfatizó el trabajo y la sensibilidad de la actual administración para atender la demanda de las personas vulnerables en Michoacán, en particular para el sector de la población que requiere de aparatos especiales con el objetivo de facilitar su movilidad. El presidente de la Piedad, Uguanaya, en conjunto con autoridades educativas, entregaron certificados de escuelas seguras a algunas instituciones de la ciudad. Felicitar a las 17 escuelas que participaron en este programa, las escuelas seguras, no es fácil, sé que tienen que dedicarle tiempo y que a ustedes como directores les explica a hacer, a veces, sí, como van a meter, van a estar presentes en esto, pero quiero celebrar y agradecerles el que tengan ese interés precisamente para atender mejor a los más valiosos que tenemos en la vida, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Creo que cualquier tiempo que debemos, cualquier dinero que entramos en la educación es la mejor inversión que podemos hacer. Estamos agradecidos por todos, y más conexiones como estas, que son fuera de lo que normalmente tendrían que hacer. Bueno, es un honor cantar con su presencia y la honorable misión, como es presentar el programa Escuela Segura. Ya que dedicar a nuestro Estado conmigo no solo al amor del amor, la voluntad de gente frente al grupo, sino a toda una serie de acciones encaminadas a un programa, una educación integral de los alumnos. La Dirección de Deportes de la Piedad realizará diferentes cursos de verano para estas próximas semanas. La Dirección de Deportes y Recreación oferta cursos de verano para niños entre 7 y 15 años. Estos cursos van a ser a partir del 8 de julio, lunes 8 de julio, hasta el 9 de agosto. Se van a llevar a cabo en la unidad deportiva del licenciado Alberto Romero Pérez. Vamos a tener fútbol, taekwondo, atletismo y una actividad de pared portónico. Vamos a hacer diferentes actividades de oncología, por ejemplo. Vamos a tener visitas guiadas, donde visitaremos propiamente el centro y la parroquia. La zona geológica de Zaragoza, esto con el fin de que el niño conozca generalmente la historia de su pueblo. Hemos invitado también al radio auxilio voluntario que nos dieron el curso. El primero auxilio, tenemos una plantilla aproximada de 10 maestros y el costo es de 350 pesos. Para cada uno de los participantes, hay una gorra representativa del curso, una casaca. Como parte del cierre del ciclo escolar, el Colegio Juana de Asbaje realizó su clausura de actividades, al realizar una obra de teatro con los niños de educación preescolar. Ahora con ustedes, tínganme a sus amigos. ¡Abre tus alas, tus sueños y a quién volar! ¡Sé que quieres ser! ¡Brilla donde estás! Papá, salúren todo lo que aprendemos y le demos cada día. Ayúdenos a nosotros a encontrar el gusto por la alegría. Gracias. Felicidades sobre todo porque han terminado a los niños de tercero, que es la generación 2011-2013. Felicidades por terminar su preescolar. María Fernanda Asencio Aguilar. Muchas gracias, mamá. Sebastián Cabrera. Azul Vanessa Ramos Magaña. Los días 1 y 2 de julio del presente se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de la Piedad la Auditoría de Vigilancia al Servicio Educativo que oferta el Instituto, donde se verificará el cumplimiento de la norma ISO 9001-2008. El proceso de auditoría correrá a cargo de la empresa Global Standards. Global Standards evaluará la conformidad con el sitio del cliente, el grado de implementación del sistema de gestión de calidad, el cumplimiento a los requerimientos de los usuarios, los legales y regulatorios aplicables, incluyendo los de la norma aplicable. Verificar la adecuada toma de acciones a las desviaciones, las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua, la gestión de auditoría interna, el análisis por la dirección, el seguimiento y tratamiento a la retroalimentación de los usuarios. Además, verificará el desempeño y seguimiento a los objetivos de calidad, el uso de los recursos, el control de los procesos, comprobando cualquier cambio ocurrido al sistema de gestión de calidad y el uso adecuado de las marcas de acreditación en auditoría de vigilancia anual. Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de la Piedad con la educación de las nuevas generaciones de la ciudad, el presidente Hugo Anaya Ávila y autoridades escolares inauguraron una nueva aula en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal Melchor Ocampo. Se trata de un espacio que por sus condiciones fue demolido y se rehabilitó desde sus cimientos para ofrecer un lugar más digno a los niños estudiantes de la mencionada institución educativa, obra en la que se invirtieron 250 mil pesos, donde el municipio aportó el 70% y el otro 30% fue gracias a la colaboración de la Asociación de Padres de Familia. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca. 25 litros por segundo de agua sin tratar dejarán de verterse en el lerma con este cárcamo. Con esto, la Piedad logrará alcanzar el 98% en saneamiento de aguas negras en la cabecera municipal. En la Piedad estamos haciendo lo que nos corresponde, porque anhelamos convertirnos, como lo he dicho, en múltiples ocasiones en el mejor municipio de todo Michoacán. Muchas gracias a todos.